¿Cuánto ha sido lo máximo que han vendido en un día? ¿O como los 110? 110 estilos. Hola amigos de Mundo Kids. Hoy estamos con Ana y Nicolás que venden chocolate y limonada. Bienvenido, Ana. Bienvenido, Nicolás. ¿Desde hace cuántos años están vendiendo limonada y chocolate? Hace más o menos dos años. Dos años. ¿Quién les enseñó a hacer eso? Nuestros padres. ¿Quién vende la limonada? Los dos. ¿Y quién hace chocolate? Los dos. ¿Cómo se refiere a tener negocio? Pues, lo miramos de un programa de televisión. ¿Y los chocolates de mis padres que ellos hacían de acero? Sí. ¿Y desde hace cuántos años llegaron a los Estados Unidos? Hace un año y medio. Un año y medio. ¿Y dónde son ustedes? Colombia. ¿Y en Colombia vendían chocolate y limonada también? Sí. Y entonces ustedes tuvieron la idea y cuando se mudaron quisieron hacer limonada y chocolate acá y después lo empezaron a hacer. Y sí. ¿Y dónde los venden? Por las redes sociales. ¿Y cuáles son las redes sociales? La escriban y talk. Si yo quiero hacer chocolate y limonada, ¿qué tengo que hacer? Pues, primero. ¿Puedes hacer chocolates? Primero, puedes comprar unos de los normales y después, después de rendirlos. Si los quieres hacer de diferentes colores, puedes rendirlos y poner un color y esperar a que se vuelva como un chocolate oro y poner otro color y después de colar. Y si yo quiero hacer limonada, ¿cómo hago? ¿Cuáles son los ingredientes? Limón, un vaso y un poquito de azúcar. Pero la azúcar como de colores, para que puedas ponerle al paso azúcar para afuera y sepa más rico. ¿Y cuánto dinero ganan por hacer las limonadas y chocolates? ¿Y ustedes hacen como un pack de una limonada y un chocolate? ¿Como un pack? No. Una limonada, un dólar y otro, otro. ¿Quién lleva las cuentas? Yo. Ok, vamos a decir. Yo compro dos chocolates y compro cinco limonadas. ¿Cuánto es eso? Siete dólares. ¿Cómo se divide la garancia entre ustedes? Pues, cada mitad y mitad. Sí, uno tiene una mitad y el otro tiene una mitad. ¿Y quién pone la plata para comprar las cosas? Nuestros padres. ¿Para comprar los ingredientes de nuestros padres? Nuestros padres. ¿Y de lo que venden, no sacan para comprar los ingredientes? Sí, a veces. ¿Cuánto ha sido lo máximo que han vendido en un día? Um, ¿cómo los? ¿Ciento días? ¿Ciento días en un día? ¿Sí? ¿Ves? Verifica que 110 personas compraron. Y también, porque hace mucho calor, no es comprar más. Sí, tienen miedo, ¿cómo hacen? Después, vamos a vender algo más caliente. Sí, vendemos algo diferente, como el chocolate, o el agua de panela con limón, para que siga el limón hecha. ¿Va a seguir el mismo nombre? Solo que va a tener el agua de panela con limón y el chocolate. Y cuando las venden, ¿cómo? ¿Ustedes cómo van? ¿Cómo salen de su casa y después a las personas que vienen les ofrecen? Sí, sí. ¿Qué pasa si no vienen personas? ¿Qué vamos a hacer a los atorados? ¿Solos? No, cuando le paga a los papás en el carro. ¿Y cuánto le pagan a los papás por la ayuda? Yo, Ana tiene una mitad, yo tengo una mitad, mi padre tiene una mitad y mi padre tiene otra mitad. Ya vamos a finalizar, pero me dijeron que trajeron unos chocolates para probar. Ah, sí. Gracias. ¡Bico! Ahora tenemos el cuadro del logo que hicimos. A mano. ¿Y ustedes vimos lo israeliano? Sí. ¿Qué lo hizo Ana o Nicolás? Los dos. Hay algo que le digas a todos los niños mientras yo me sigo comiendo mi chocolate. Que los chocolates son muy deliciosos. ¿Cuál? ¿Lo de ustedes o los otros? Los de nosotros. Ok. Muchísimas gracias por venir. De nada. No. Y yo soy Alejandro Suárez y me despido. Hasta la próxima. Y yo soy Alejandro Suárez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!